La jornada comunitaria Integrando Mi Familia de Sistema DIF Hermosillo llegó a la colonia Jacinto López para beneficiar a cientos de personas que desde temprana hora se dieron para aprovechar los servicios que prestan las diversas dependencias del ayuntamiento. Silvia Félix de López Caballero, presidenta de la dependencia, encabezó estas actividades como el mercadito, bazar y consultas médicas gratuitas que fueron aprovechadas por todas las familias de todo el sector. Además de la consulta médica y la obtención de los medicamentos, Doña Rosita, como le llaman sus conocidos, tuvo acceso a una despensa con productos básicos que aseguró le servirá para su familia. Hubo quienes aprovecharon el acercamiento que ofrece la jornada con las dependencias del ayuntamiento como Desarrollo Social, Incatur, Agua de Hermosillo, Registro Civil, entre muchas más. La jornada benefició a más de 700 familias. La próxima jornada comunitaria será este jueves 24 de enero en la calle Palos y Tábaro, esquina Conbiznaga, Colonia Palo Verde, Indeur, a partir de las 15 horas. Informó para Canal Sonora, Bianca Morales.